Se armó de gran polémica, claro, el equipo verde la está conteniendo a Mili. ¿Puedo dar un ejemplo? ¿Tenés un chabón? ¿Hacemos boca arriba? Un chabón que juega en boca, que la rompe. Es fanático de River. Es fanático de River. Él siento que es fanático de River. Y la rompe, porque la rompe, Mili la rompió. ¿Te puedo dar un ejemplo que es clarísimo? Clarísimo, muy nada. No se ha chupado, muy nada. Bueno, se están peleando los equipos por vos, Diego. Sí, porque la verdad soy novata. Metí punto el día uno hasta el otro día que sé que estuve nominada. Y sin embargo seguí metiendo punto para el rojo y no sirvió de nada. ¿Te sentís castigada? Sí, sí, sí. Porque al final uno no puede decir lo que siente. Y me pone mal. Porque al final el rojo no valora nada. ¿Coincidís con las palabras de...? Bueno, claramente no. No coincidís con que el equipo te haya nominado a raíz de decir que te querías ir al verde. A ver, es una pregunta obligada la que te voy a hacer. En caso de volver, ¿te gustaría ir al rojo, al verde? ¿Volverías al rojo por una revancha? ¿O querés ir directo al verde? Al verde. A ver, sí, al verde más que nunca. Yo, a ver, no, me quiero acercar, permiso, me quiero acercar a... No, los veo claramente al equipo rojo defendiendo su postura y diciendo también, bueno, teníamos a alguien que... Obvio que defendemos nuestra postura, obvio. Mili, yo no me arrepiento de haber nominado a Mili. Se fue, listo, se fue. Ahora volverá y volverá al verde que es lo que ella quería. Pero una, por ser buena jugadora, no tiene derecho a decir lo que quiera y hacer quedar mal al equipo, como hacer, traicionar al equipo así. Perdón, estamos hablando... A ver, es un hipotético caso el que Mili vuelva. Puede ser que no. Puede ser que tengan la oportunidad nuevos participantes. Puede ser que Mili no vuelva. O sea, ojalá. Ojalá y el jefe lo tenga en cuenta y en consideración. Pero no se sabe tampoco. No, yo lo único que quiero decir es que Chévez en todos lados, Mili lo sabe. Y acá lo que el otro equipo quiere hablar mal de mí, no me importa. Pero yo la apoyé desde el principio. Y ella lo sabe que yo la apoyé desde el principio. Vos sabés, Mili, que yo la apoyé desde el principio. Y me molesta que el otro equipo quiera ensuciarnos. Si la quieren como jugadora, perfecto, chicos. Píganla como jugadora. Están en todo su derecho porque es una buena jugadora. Pero no hablen o ensucien a los demás. Porque eso, o sea, es competencia acá. Hay que ganar o perder, no ensuciar. Listo. Mili se fue por una decisión del equipo. ¿Cómo? Mili, vení. Perdón. Para la palabra. Fue la única, Mili fue la única que ganó a una experimentada. La única. May y Brenda perdieron un montón de juegos. Esto da vergüenza. Ahora, lavarse las manos, chicos. Yo quiero hablar porque Mili sabe que tanto Richard como yo la apoyábamos. No era mi decisión nominarla, pero yo tengo que apoyar al equipo porque era, o sea, tenía que apoyar al equipo. Sí, pero a mí no me tocó nominar. Primero, para, 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 déjame terminar. Déjame terminar. Y otra cosa. Lo que pasa en el rojo, chicos, no se metan. Métanse en lo del verde. O sea, no se metan en lo que más importa. No, se metan. Yo le quiero recordar a Mika que mi primer juego con ellos a los gladiadores le gané. Y de acá a cuatro años la invito a que juegue cualquier duelo conmigo, que de acá a cuatro años vemos quién gana. Porque si recién tengo un mes de programa y algún juego le gané y en otros estamos parejos, de acá a cuatro años quiero ver cómo estamos. Bueno, a mí me gustaría venir, me gustaría ir con Mili, me gustaría despedirla tranquila con Mili. Bueno, te queremos despedir y decirte lo que decimos siempre a todos. Ojalá no sea un adiós, siempre es un hasta luego, siempre es un hasta luego en combate. Lo pudiste haber reflejado en un montón de participantes que se han ido y han vuelto porque realmente son valiosos, porque son buenos jugadores, porque se esfuerzan, porque les gusta el combate, porque vienen con alegría. Y vos eras alguien que siempre, siempre venías con una sonrisa y con alegría. Ojalá, me gustaría que digas unas palabras, me gustaría que te despidas de alguna manera y seguramente nos vamos a volver a ver muy pronto, estoy segura de eso. Gracias. Gracias, quiero agradecer a Combate que me dio la posibilidad de estar acá participando, a pesar de que soy una simple chica de deporte y que soy de Mar de Plata. Y a los chicos que me apoyaron, a los que no me apoyaron también. Y nada, voy a volver. Bien, bien, lindas palabras de Mili. Bien, lindas palabras de Mili. Y te digo algo, y esto a modo personal, esto te va a hacer más fuerte. Si volvés, esto te va a hacer más fuerte. Hoy lo ves todo feo, lo ves todo oscuro. El día de mañana vas a volver con otra garra, con otra fortaleza y ojalá que sea para mucho, mucho mejor. Gracias a vos. Bueno, así despedimos a Mili. Ya seguimos con mucho más combate.